Cada que quiera que te ha entregado, bendito Dios, por todos los viajes, Señor, por todos los noches y poder de pasarte, te doy gloria y alabanza, Señor. Bendice, Señor, a este gran siervo tuyo. Gloria y honor a tu santo nombre, bendito Dios, por acá. Tú renuevas todo, Señor, y tú todo lo haces nuevo, que sean nuevas sus fuerzas. Que sean una nueva unción santa y poderosa. Llena, 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 bendito Dios, por tu santo nombre, y alabanza, Señor. Llena, 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 bendito Dios, alabanza, Señor, y alabanza, Señor. Ven, Espíritu, Rey, y llename, Señor, con tu preciosa unción, Unificado, renovado, Señor Rezáblanos, rezablanos, Señor Con poder Gracias, Señor Unificado, rezablanos, rezablanos, Señor Te quiere seguir conociendo Le damos gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos, de los siglos, amén Abrazamos al hermano porque el amor se lo muestra también Aplicándolo, apliquen, abracen, todos los que quieran abrazar Que se llene del amor de Dios Dejen un poquito para que quede ahora ¿Qué le dio un ataque de generosidad? ¿Un sentimiento de culpa? Bueno, pues ya Vamos a empezar Bien Vamos a tener una actitud de escucha ¿Ok? Y al que se está quedando dormido Le manda chancacazo a alguien Tenemos que Tenemos que ofrecer a Dios Hermano A veces dormimos demasiado Pero tenemos que ofrecer eso a Dios ¿Verdad? Y esta mañana Empezamos un poquito A ver el alma nuestra El alma Que estaba abatida El alma que estaba Con dolores Y Dios Comienza a adelantar nuestra alma Cuando Él nos dice Que Él perdona Todos nuestros pecados Es decir Dios No solo los perdona Los sana Porque Dios es el único Que puede sanar el pecado ¿Ya? Nosotros siempre Vamos a tener una tendencia a pecar Pero el Espíritu Santo Que vino Y que no nos dejó huérfano Dios Él nos va a dar Ayuda Nos va a disciplinar un poco ¿Ya? Tenemos que pedir disciplina Del Espíritu Santo En todo lo que nosotros Vemos que todavía No hay disciplina ¿Ok? Disciplina en comer Disciplina Disciplina en los horarios Disciplina En mi desorden exterior A veces en casa Desorden exterior Es porque hay desorden interior Disciplina En nuestra manera De hablar Nuestro vocabulario Nuestra disciplina En escuchar Porque a veces Cuando alguien nos está hablando Nos escuchamos Queremos hablar Nosotros Entonces Quien viene a colocar Esa disciplina Es el Espíritu Santo Y Este Salmo El Salmo 103 Dice que Dice que No tenemos que No tenemos que mirar Sus beneficios Y entre esos beneficios El segundo beneficio Es que Dios sana Todas nuestras enfermedades Dios sana ¿Qué? Todas Nuestras enfermedades Todas No algunas Todas Nuestras Enfermedades Cuando Jesús Hizo su ministerio De sanación Él quiso tocar Cuatro enfermedades ¿Cuántas? Cuatro Enfermedades interiores ¿Ok? Interiores La primera Que quiso Tocar Jesús Fue Los Miedos ¿Cuál fue? Los Miedos Los miedos Jesús quiere tocar Todos los Miedos El miedo ¿Qué hace? El miedo No Paraliza Miedo a hablar Miedo a expresarme Miedo a preguntar Tengo miedo Y obviamente Todos los Miedos Tienen Un origen ¿Ah? Todo Tiene Un origen La segunda Enfermedad Que Dios Quiere sanar Son Los Remordimientos O Culpa Jesús Quiere Liberarnos De la culpa Que va muy unido Al pecado Porque cuando Hemos metido La pata Cuando hemos Errado en el blanco Nos quedamos Atados A una culpa Y cuando Para perdonarse Usted y yo Necesitamos Amarnos Y para amarse Necesita Ser restaurado Por el amor Sanador de Dios Cuando no hemos Sido amados Cuando hemos Sido Reprobados Desde el seno Materno Nos va a costar Más Perdonarnos Y nos va a costar Más Perdonarnos Y perdonar Porque tampoco Cuando éramos Pequeños Eso lo vimos Nuestros padres Vimos pelearse A nuestros padres Pero no vimos Reconciliarse A nuestros padres Las reconciliaciones Eran En los secretos Pero la pelea Era pública Entonces Nosotros No hemos Aprendido Eso Y esas cosas Se aprenden En nuestra casa Otra enfermedad Que Jesús Quiere sanar También Son los complejos Y los complejos Se originan Cuando En nuestra casa Nuestros padres Tampoco Nos han Elogiado Elogian Algunos Nos ponen De ejemplo A los hermanos Elogian A la hermana Porque la hermana Es aplicada Porque Estudió No les No les Cuesta Entonces A nosotros Nos Comparan Y de ahí Parten Los complejos De inferioridad Y cuando Una persona Es tremendamente Acomplejada Va muy unido Con la susceptibilidad Somos Demasiado Susceptible Delicados De piel Si me miran Mucho Me siento Si no me miran También Me siento Es decir Somos tan susceptibles Dijo alguien Una palabra Claro Eso no lo dijo Por mí Seguramente Alguien se lo contó Entonces Somos tan susceptibles Porque estamos heridos Porque llevamos Complejos Y la última enfermedad Que Dios sana Que Jesús En su ministerio De sanación Quiso sanar Son los Resentimientos La palabra De Dios Dice En Isaías En el capítulo 41 En el versículo 10 Dios dice No tengas miedo Pues yo estoy Contigo No temas Pues yo soy Tu Dios Yo te doy Fuerzas Yo te ayudo Yo te sostengo Con mi mano Victoriosa Hermano Nosotros hemos leído Muchas veces Que Jesús Por sus llagas Nos sana Y la verdad Cuando hablamos De salvación Cuando hablamos Que Jesús Murió Y no salvó En la cruz No podemos Dejar De hablar De la sanación Porque Salvar Es lo mismo Que sanar Son sinónimos Porque cuando Cristo salva Sana El alma En la persona La vuelve a levantar Y hay términos Como restauración Que es un término Que va muy unido A la sanación Interior La restauración Tiene que ver Con que algo Que estaba En desuso Vuelve a ser Reparado Y vuelve A tomar Uso De esa cosa En término espiritual Cuando Dios Restaura La vida De una persona La deja De tal manera Que esa persona Vuelve A ser usada De mejor forma Cuando Dios Restaura Un matrimonio El Señor Lo deja mejor Que como estaba antes Y para ser Restaurado Yo tengo Que ponerme En las manos Del Señor Para ser sanado Por Dios Para que Esa salvación Que Cristo hizo En la cruz Yo tengo Que ir A Jesús Entonces El Señor Quiere Restaurar El alma El cuerpo Y el espíritu Es decir En la integridad Total Dios quiere Tocarnos Tocarnos Si la psique Está mal El cuerpo Las emociones Van a estar mal Si mis emociones Están mal La psique Mi cuerpo Estará mal Y si mi cuerpo Está mal No va a andar bien Muchas veces La psique Y las emociones Entonces Dios Quiere Una Armonía Total De mi alma De mi cuerpo Y de mi espíritu Hoy En la gente Del siglo XXI Se ocupa mucho Del cuerpo De mantenerse bien Sano Buen físico Pero se han olvidado Del alma Del espíritu Y el espíritu Lo toca a Dios Entonces muchos de nosotros No vamos a tener Una Sanación integral Si Dios No toca Todas nuestras áreas En China En la cultura china Hay una Hay una tradición Que cuando se quiebra Un jarro Que ha llevado Muchos años Ellos no Lo botan Dicen que En la cultura china Cuando un jarro Por ejemplo Ha llevado Años En una casa No lo botan Lo recogen Y lo van Cicatrizando Reparando Restaurando Con oro Entonces cuando Ese jarro Queda en el rincón De la casa Cuando viene Una persona De afuera Se va a dar cuenta Enseguida Que ese jarro Tiene una historia ¿Ok? Es decir Es muy importante En la sanación interior Para que Tomemos Ese vigor Del espíritu A nosotros Nos pasa algo Raro A nosotros Nos falta Reconciliarnos Con nuestra Historia Nosotros no queremos Recordar Cosas malas Y las vamos Tirando En nuestra bodega Espiritual Y nosotros No queremos Recordar Esas cosas Pero yo te quisiera Decir a ti Que es muy importante Porque todo lo que A ti y a mí Nos ha pasado En la vida pasada Eso Dios Quiere Usarlo hermano Porque Nosotros no podemos Desechar De donde venimos Usted y yo No podemos Olvidarnos De eso que Vemos De donde nacimos No nos podemos olvidar Porque tenemos Una raíz Una historia Y es muy importante Para la sanación Es que nosotros Tengamos Que reconciliarnos Con nuestra Historia Dios quiere Que tú te reconcilies Con tu historia Dios quiere Que tú te reconcilies Con tu pasado Y por eso La sanación interior Es muy importante Porque sanar Significa Invitar a Jesús A esa historia Es ver Esa situación De dolor Esa situación De fracaso Esa situación De ruptura Verlo Con los ojos De Dios Pero no lo tenemos Que ignorar Cuando nosotros Empezamos A caminar En un camino De sanación Tenemos que Tocar el pasado Porque ese es El pasado Que hoy Te está gatillando El hoy Ese miedo Que se gestó Por ejemplo En la concepción Se gestó Porque tu mamá Estaba llena De miedo Cuando tú y yo Estábamos En el diente De la mamá Ahí se gestó Ese miedo Ahí se fueron A gestar Los complejos Porque fuimos Rechazados Porque querían Varón Porque Y tú eras mujer O querían Una mujer Y el que estaba Adentro Era un varón Ahí se empezaron A gestar Los complejos Los miedos La inseguridad Las reprobaciones Y por eso Y por eso Hoy día Muchos niños Son niños Problemas Son niños Hiperactivos O son niños Muy retraídos Hay cuatro Necesidades Básicas Que toda Persona Necesita Para sanarse Primera Necesidad Básica Protección Protección O contención Es decir Dios Necesita Darnos Esa protección Esa protección Y esa contención No nos dieron Nuestros papás Son los primeros Que tendrían Que habernos dado Esa contención Los papás Son los que Colocan Los límites Ok Pero que pasa Hoy día Con los niños Del siglo XXI Los papás No colocan Límites El niño Hace Lo que quiere Y Pilar Sordo En uno de sus Tantas cosas Que habla Ella Me encanta Ella Dice Los niños No pueden Decidir Lo que van a comer Los niños No tienen Que decidir Lo que van a comer Son los padres Los que tienen Que decidir Lo que un niño Va a comer Pero que pasa Hoy día Los niños No tienen contención Porque están solos Y la contención Es el computador Es el celular Esa es la contención Entonces Hoy día Vamos a encontrar Niños desprotegidos Entonces Cuando ellos Se casen El día de mañana No van a tener Afectos Porque no van a saber Dar afecto Porque los padres Del siglo XXI Como trabajan No dan afecto Y A veces Cuando a veces La vida Hemos ido caminando Hay padres Que se dan cuenta Y dicen Bueno Yo no le di a mi hijo Protección Entonces ahora Yo le voy a dar Sobre protección Y lo opuesto A la desprotección Es la sobre protección Llegan a hablar A los chicos Y cuando un padre Ahoga a un niño No lo deja hacer El día de mañana Cuando ese niño Quiere volar No va a volar Porque va a estar Anclado La madre Va a estar Anclado Al padre Y va a estar Siempre No va a tener Capacidad De decidir Nada Y menos solucionar Conflictos Porque los padres Solucionaron Los conflictos Por él O por ella Entonces Una necesidad Básica Para sanar Es que Toda persona Necesita Contención Necesita Que le toque Que lo abracen Que lo besen Que lo acaricien Porque Nuestro corazón Nuestra célula Reclaman eso La segunda necesidad Básica Para sanar Son los elogios Cuando Nosotros ¿Por qué Somos acomplejados? Porque En nuestra casa No recibimos Elogios Recibimos Reprobación Recibimos Gritos Y entonces Cuando alguien Nos elogia Cuando somos Grandes Y alguien Nos dice Que estás bonita Que estás Hermoso Uno dice Este quería algo Conmigo Como que Nuestro oído No está No está Como acostumbrado A que alguien Me diga Qué bonita Qué bien Estás Es como cuando La gente Le dicen a uno Ay qué bonito Tu chaleco Sí pero lo compré En la ropa americana Esos son complejos Uno simplemente Tendría que decir Gracias 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 ¿Sabe cómo se sanan Cómo se sanan Los complejos Isaías Capítulo 43 Versículo 3 4 Dice Porque te aprecio Te amo Y te valoro Dios Dios Nos da Tres Elogios Nos aprecia Nos ama Y nos valora Muchas veces Nosotros No hemos sido Apreciados Por los papás No hemos sido Apreciados En nuestras relaciones Afectivas No hemos sido Apreciados Hemos sido Rechazados Hemos sido Reprobados No hemos sido Reconocidos Yo la verdad Hace mucho daño A eso hermano Podemos Bloquear La vida De una persona Un testimonio Hace un tiempo atrás Conocí un hombre Que no Sabía Leer No menos Cerca de los 55 O 60 años Estaba yo Predicando En una ciudad Y Había mucha gente Entonces Yo salí Un día a caminar Y tengo Un buen encuentro En la plaza De ese pueblo De esa ciudad Y Yo estaba Predicando En la catedral Entonces Él me dice Hermano Usted es el Predicador Y yo Yo sé Me dice Que en la noche No voy a poder Llegar a usted Pero Dios Me lo presentó Aquí Quiero hacerle Una pregunta Bien Digo Dígame Me dice Yo creo que usted Me diga ¿Por qué Yo no sé Leer? Yo a los 8 años Entré en clase No aprendí Después entré a los 16 Tampoco aprendí Y ahora que conozco a Dios Quiero aprender a leer la Biblia Yo me conformo con eso Le dice Y estoy en el colegio Pero me cuesta La verdad La pregunta Era muy difícil Pero ¿Qué podía hacer yo? Orar Un carismático ¿Ora? Entonces le digo Mire ¿Usted quiere que ore ahora? Bien La gente pasaba por fuera Y me puse a orar Le puse la mano Aquí en el hombro Y yo cuando Cuando me hacen preguntas Así media Complicadas Yo recurro Directamente Al Espíritu Santo Entonces le dije Al Espíritu Santo Espíritu Santo Renélame Porque este hombre No sabe Creer Y empecé A hablar en lengua Y cuando Paro Escucho a Dios Hablo en silencio Y el Espíritu Me trae Una sola palabra Papá Entonces le digo Al hombre ¿Qué tiene que ver Tu papá? Que usted no sabe De él Y el hombre Instantáneamente Se le llenan Sus ojos de lágrimas Y me dice Cuando yo tenía Ocho años Llegué con una tarea Y mi papá Me ayudó Y como me costó Un poco Mi papá me dijo Tú eres Un burro Tú eres Tonto Y tú Así sigues así Jamás Vas a aprender A leer ¿Qué hizo ¿Qué hizo el papá? ¿Qué hizo el papá? Lo maldijo Hermano Lo maldijo Y que es una maldición Es una atadura ¿Y qué le ató El papá? Le ató Dos facultades Que tenemos Todas las personas Le ató La memoria Y le ató La inteligencia Yo hice ahí Una oración De liberación Y le hice Perdonar Al papá Eso hay que hacer Enseguida Perdonar Porque detrás De una herida Detrás De una calumnia Detrás De una maldición Detrás De un rechazo Hay Un perdón Y eso Jesús Lo quiere sanar Y perdonar Es la cuarta Necesidad La tercera Necesidad Básica Básica Para sanarse Lo dije Hace un momento Atrás ¿Por qué te cuesta Perdonar a ti? ¿Por qué me cuesta Perdonar a mí? Porque nunca Lo vi En mis padres Vi Reprobación Vi desprecio Vi gritos Pero yo nunca vi Mi papá O mi mamá Diciéndole A mi papá Perdóname Sería Tan diferente Nuestra vida Si eso Lo hubiésemos visto En nuestro papá Por eso se nos hace Más difícil Perdonar La cuarta Necesidad Básica Para sanar Es el amor Sin amor Sin amor No hay sanación El amor Es como el soporte Que sostiene Todas las otras Necesidades Y Jesús Y Jesús Cuando hizo Su ministerio Que hizo El ministerio De Jesús Su ministerio De amor Y lo primero Y lo primero Que Jesús Quiso Restaurar Fue El corazón Por eso En Mateo En el capítulo 4 En el versículo 21 Dice Jesús Más adelante Vio a otros Dos hermanos Santiago El de Cebedeo Y su hermano Juan Que estaban En las barcas Con su padre Cebedeo Restaurando Las redes ¿Qué estaban haciendo? ¿Y por qué estaban Restaurando Las redes? Porque estaban Usadas Estaban Gastadas Y estaban Rotas Y si estaban Rotas Los peces Iban a pasar No iban A servir Y lo primero Hermano Antes de que tú Quieras servir A Dios Antes de que tú Quieras llegar A Dios Tienes Primero que dejarte Alcanzar Por Dios Y dejarte Restaurar Por Dios Porque roto A Dios No le servimos Y ese es un problema De muchas personas Cuando partimos En este caminar Porque creemos Que Dios me tocó Porque creemos Que yo lloré En el retiro En la revolquera En el piso Y grité Y se sentía Dios Ya estoy sano No Es un camino De restauración Es un proceso Que nos va a llevar Toda la vida Pero Dios Primero Comienza a tocar Heridas profundas A veces En las parroquias Encontramos gente Muy buena Pero que tienen Estado Anímico Descambiante A veces Están arriba Pero a veces Están abajo O a veces Están Uno Va y le dice Hermano Yo necesito ¿Qué quieres? No, no quiero nada No, no quiero nada O va el cura Y le va a decir Oye padre ¿Qué quieres? Dime que quiera Necesita restauración Ese pobre cura Necesita restauración El encargado Del consejo Pactoral Hay personas Que son muy buenas Pero que la conversión Ha sido tocar Por la sanación Interior Y aquí hay otro sinónimo Sanar Es lo mismo Que convertirse Conversión Cuando combinamos En el camino De la sanación Nos vamos Convirtiendo a Dios Entonces ¿Qué quiere Dios? Quiere Restaurar Dios Cuando Saulo Iba camino A Tama Fue Jesús Quien iba De Saulo Y lo derrumbó Lo botó Al suelo Y lo dejó Ciego Para que Desde ese mismo Minuto Saulo Saulo Comenzara A depender De Dios Y esto es muy importante Si tú quieres sanarte Tienes que dejarte Depender de Dios Solamente Y no buscar Sustitutos De Dios La gente hoy día Buscar sustitutos Cuando Dios No le funciona Cuando de los brujos La del tarot Y que estamos haciendo Hemos quedado Contaminados Hemos abierto Puertas Al enemigo Y ahí ya no Necesitamos Solamente Sanación Interior Necesitamos Liberación Necesitamos Hacer Renuncia Y necesitamos Hacer una buena Confesión Para que esa Puerta Se cierre Porque Esa situación Si no ha sido Confesada Esa puerta Queda abierta ¿Me escuchan? ¿Me está escuchando La persona Que fue al tarot? ¿Me está escuchando? ¿Y que no lo ha confesado? Mañana Confesión Dice Dios Jeronías 30 17 Dice Te devolveré La salud ¿Curaré Tus heridas? Por más Que digan Tus enemigos Sion Está abandonada Nadie Se preocupa Por ella Yo El Señor Lo afirmo ¿Qué va a ser Dios? Nos va a devolver La salud Salud ¿Dónde cuándo? Jeronías 30 17 Y yo quiero tocar Una parte De esto La parte De la Abandonada ¿Cuántos de nosotros Nos hemos sentido Abandonados? A veces Nos hemos sentido Abandonados Del mismo Dios A veces Hemos experimentado La orfandad De Dios Y como me doy cuenta Que estoy Experimentando El abandono De Dios Cuando a veces Veo Que he perdido Tanto a Dios Le pedí Tanto a Dios Por algo Y Dios No me escuchó Y uno dice Dios Escucha a algunos Y uno siente La orfandad Se siente Huérfano De Dios Porque Dios No escuchó La oración Porque le pediste Por una persona Y se murió Igual Y uno dice Dios no me escuchó ¿Por qué Señor? Y comienzo A gestar Resentimientos A Dios Cada vez Que yo le digo A Dios ¿Por qué Señor? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué permitiste Este accidente En mi vida? ¿Por qué no me siento Normal como los demás? ¿Por qué? Y yo estoy gestando Un resentimiento Hacia Dios Y Dios nos dice Que yo Él Va a estar conmigo Que Él me va a devolver La salud Y que nadie Me podrá decir Que fuimos abandonados ¿Cuántos de nosotros Hemos experimentado El abandono Del papá Del mamá? Y eso ha marcado En nuestra vida ¿Cuántos han sido Abandonados En su relación Matrimonial? Ya hay un abandono Y cuando nosotros Se nos ha muerto Un ser querido Y ese ser querido Que se murió Nos abandonó Y toda situación De abandono Necesita un perdón Necesita un perdón Nosotros necesitamos Perdonar A aquel esposo A aquella esposa Que se fue Yo tengo Yo tengo que perdonar A mi papá A mi mamá Que quizás Nunca los conocí Y también Tengo que perdonar A esas personas Que se han muerto Y que también En el lecho Le dije a ellos ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? Y necesitamos Perdonar A esas personas Porque las muertes Son abandonos Esas personas Nunca más van a volver No mueren Pero estar abandono Y sentirse abandonado Es sentirse Que no soy importante Para nadie Por eso Dios Que quiere Quiere sanarnos Y nos quiere liberar Y por eso Cuando vamos a la cruz Hermano En la cruz Está tu enfermedad En la cruz Está tu dolor Tu pena Tu angustia En la llaga de Jesús Está tu dolor Por eso Jesús dice Por mis llagas Serán sanados Es decir Las llagas de Jesús La sangre de Jesús Tienen poder ¿Qué tienen? Poder Hágase con la mano Tienen Poder Por eso decimos con la canción La sangre de Cristo Tiene Poder Tiene poder Para sanar Para limpiarte Y para restaurar Y para restaurar Las cicatrices En la cultura china Los jarrones Se cicatrizan Con oro Pero en la vida espiritual Nosotros fuimos sanados Por la sangre preciosa De Jesús Y si tú Estás enfermo A lo mejor Es porque nunca Le has reclamado A Jesús Que te sane Que te libere Por el poder De su sangre Preciosa La sangre preciosa Tiene Poder Las llagas de Jesús Tienen Poder Tienen poder Hermanos queridos Nosotros los católicos No usamos Estas armas Que Dios nos da Las llagas de Jesús Tienen Poder La sangre de Jesús Tienen Poder Y por la sangre de Jesús Por la llaga de Jesús Yo puedo reclamar Mi propia sanación Yo quisiera remarcar Lo que dije en la mañana Esta es una Esta es una oración Creativa Que lo aprendí Yo cuando Oro por todo el sistema Neurológico Enfermedades Del cerebro Invoco La corona De Jesús Señor Jesús Por tu corona Que te traspasó El cráneo Y derramaste Sangre preciosa Yo quiero Que toques Ahora Todas las enfermedades Neurológicas Todo lo que hay En mi cerebro Cuando oro Por las manos Brazos Oro Y reclamo Las llagas De Jesús Por los clavos Que fueron Traspasados Hermanos Son así Los clavos Así De este Porte De los clavos Cuando oro Por las piernas Por la sanación De las piernas Torrentes Sanguíneos En las piernas Dolores Dolores musculares En las piernas Oro por las llagas Que le traspasaron Los pies Cuando oro Por Tórax Corazón Boca De el estómago Toda la parte Delantera Mía Oro Por la lanza Que le traspasaron El corazón Y cuando oro Por riñones Columna Todo lo que Es espalda Pulmones Oro Por la Cruz Que Jesús Cargó El día El mes Porque todo Eso Tiene 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 mérito Tiene poder Y Dios Quiere Que reclamemos Porque Él Ya Pagó Por ti Y por mí Tus Tu propia Sanación Y tu propia Liberación Eso tenemos Que hacer Y quiero Finalizar Mañana Quizás Voy a tener Un momentito Un poco Detrás De una Herida Hay un perdón Siempre Detrás De una herida Hay un perdón Detrás De todos Esos Complejos Que tenemos Hay un Perdón Detrás De nuestras Culpas Remordimientos Detrás De eso Hay que dar Un Perdón Perdón Detrás Detrás De nuestros Miedos Hay que dar Un Perdón Y un Perdón ¿Qué es un Perdón? Es dejar Ir De tu corazón A todas Las personas Que tienes Encarceladas Es dejar Sacar Los muros A toda Persona A la cual Tú has Sitiado En tu vida En la vida Hemos Sitiado A personas No solamente La hemos Bloqueado En el Whatsapp En el Facebook Sino que En la vida Hemos Sitiado A personas A veces En una familia Están todos Sitiados Por murallas Nadie se Habla Nadie se Escucha Porque yo Tengo Sitiado Porque hay Un perdón Porque hay Un diálogo Que yo no he Hecho Porque hay Un perdón Que no he Decretado Y ese Perdón Cuando no se Puede dar Porque no es Fácil Hacerlo Tengo Que siempre Pedir La gracia A Dios Señor Dame la gracia De poder Perdonar Dame la gracia De poder Soltar Para De poder Dejar ir Esta situación Que me ha Enfermado Dame la gracia De perdonarme Por todas Las veces Que yo He dejado También En mi vida Un corazón Roto Porque nosotros Nos preocupamos Mucho De lo que Nos han Hecho Pero nos Olvidamos De lo que Nosotros Hemos Hecho A otros En el corazón De otras Personas Por lo tanto Como digo yo Siempre Estamos Todos En cementerios Privados Porque el corazón Que nos Perdona Mata A la gente Las enterramos En el corazón Y esa persona Nuestro corazón Se convierte En un cementerio Privado Y nosotros Estamos En varios Cementerios También De otras Personas Nos han Enterrado Hermano Nos han Enterrado Pero cuando Yo Comienzo A caminar Por el Camino Del perdón Yo me Comienzo A sanar Y por eso Las caquecas Desaparecen Los Colon Se desinframan Los huesos Las artritis Desaparecen Los insomnios Desaparecen Porque el Perdón Sala La canción Dice Yo la cambié Dice Todos Los que Perdonan Brillan Como el Sol Como el Sol Al Amanecer Todos Los que Perdonan Brillan Como el Sol Como el Sol Al Amanecer Si tú Quieres Brillar Tienes Que Perdonarte Y Finalizo Con Mi Típico Cuento Que Nos va a Ser Reír Un Poquito Ok Hace Un Ano Y Medio Fui Argentina A Buenos Aires Y En la Casa Donde Me Quedé La Chica Era Conmetóloga Entonces La Niña Me Dice Jaime ¿Quieres Hacerte Un Caricure? ¿Qué? Le dije Caricure Acuento que aquí La mujer No sabe Un Caricure ¿Sí? Caricure Limpieza Facial Limpieza Entonces Como yo Tengo Un brazo Le dice ¿Quieres Hacerte Un Caricure? Sí No sé Le dije Mira Me Cuenta Que Tienes Mucha Tienes 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 Muy Brazos Y Yo No Ya Va Que Decir Entonces Me Dice Mira Si Aquí También Hay Sacerdotes Que Se Lo Han Hecho Oh Yo Dije Si Los Sacerdotes Se Lo Cuando Termina Me Hice Una Crema Me Deja Reposar Con Esa Crema Empieza Que Estas Fotos Y Y Cuando Me Veo El Rostro Suave Terzo Más Bonito De lo Que Soy Mucho Al Vivo Se Pronunciaban Mis Ojos En fin Todo Bello Entonces Me Dice Pero En 20 Días Tienes Que Volverte A Hacer Esto No Voy A ir De Chile A Buenos Aires Hacemos Caricur Bueno Y A la noche Me Vení a orar Toda La noche Hago Una oración Diciendo Que El Señor Me Dice Cuando Estaba Durmiendo Te Gusto Caricur Gaina Como Estaba En Argentina Me Dijo Che Che Te Gusto Caricur Entonces Le dije Si Señor Me Gosto El Caricur Me quedo Suavecito Entonces Vino como Un momento De silencio Y me Dice Yo También Te Hago Caricur Cuando Te Sano Porque Yo Te Tiro El Alma Jaime Y Y Necesitas Volver En 21 Día Porque Cada Día Cuando Tú Vas A La Alfarería Cuando Tú Bajas A La Alfarería Me Dice Dios Yo Te hago Un Caricur Espiritual Te Tiro El Alma Porque Hay Rostros Que Están Quebradizos Porque Hay Rostros Que Están Quebrados Personas Que No Son Ni Si Quiera De Edad Porque El Alma Está Triste Los Sufrimientos Que Nos Ha Tocado Vivir En La Vida Han Dejado El Alma Triste Quebradiza Y Eso Es Lo Y En Nuestra Expresión Facial Porque El Sufrimiento Se Dejado Los Ojos Delatan El Sufrimiento Que Tú Y Yo A veces Nos Ha Tocado Vivir Aunque Usted En Estos Minutos Se Esté Riendo Tu Alma Te Delata Y No Brilla Como El Sol Porque Podemos Ser Bonitos Bonitas Altas Flacas Gordas No Sé Pero Nuestro Rostro Nuestra Expresión Física Nos Delata Nuestra Expresión Física Nos Delata A Veces Caminamos En Corvados Porque Cargamos Situaciones Personas Traumas No Hemos Podido Soltarnos De Esas Situaciones Una Vez En Un Retiro Con El Padre Agustín Llevo Una Mujer Encorvada Así La Llevaba Con Un Bastón Así Caminaba La Mujer Y En El Retiro El Padre Le Dice Tu Trabajo Va A Ser Perdonar Y Ella Le Dijo No Padre No Voy A Perdonar Porque Mi Marido Se Fue Con Mi Mejor Amiga No Voy A Perdonar El Padre Le Dice Con La Autoridad De Cristo Dice Lo Siento Tú Vas A Perdonar Y La Tuvo Toda La Tarde En El Santísimo Perdonando Repitiendo Como Loro Una Oración Señor Dame La Gracia De Perdonar La Sorpresa Grande Fue Que El Otro Día Esa Mujer Llegó Sin Bastón Y Llegó Derecha El Señor Le 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 levantó el alma Porque A la Raíz De Esa Encorvadura Era El Resentimiento Que Llevaba Hacia Su Marido Y Hacia Su Mujer Perdón Hacia Al Amante Que Era Su Mejor Amiga Se Había Iro Por Eso muchas veces estamos encorvados los huesos y Dios a veces estira los huesos porque un dolor una culpa a veces no la podemos liberar así se va al sistema nervioso central y por eso quedas encorvada tu yida en tu vida tu vida emocional te podrán contar el mejor chiste y no te vas a reír porque la amargura el resentimiento tomó señorío sobre tus emociones ¿qué tenemos que hacer? tenemos que pedirle a Dios porque el primer beneficiado somos nosotros y Jesús en la cruz nos enseñó Padre perdónales porque no saben lo que hacen fíjense hermano que yo hago esa oración porque yo logré entender que cuando alguien me hiere cuando alguien se burla de mí no sabe lo que hace y yo no sé las veces que yo he herido a otros ¿por qué? porque a veces nosotros herimos de mirada de impresiones en fin nosotros no sabemos nosotros creemos que no hemos herido a alguien ¿y cuántas veces entre los mismos matrimonios se han herido? se han herido los hermanos los amigos los novios y cuando perdonamos Dios trabaja en los dos corazones en el corazón tuyo y en el corazón de la otra persona ¿cuánto dolor tendrás tú y yo? porque a veces quizás te ha pasado tu infancia a lo mejor hoy día te dicen ah pero eso fue cuando yo tenía diez años pero el corazón tiene memoria el corazón no ha olvidado lo que te pasó a los diez años quizás fuiste violentado violentada y tu corazón nunca olvidado de ese momento como ese hombre de diez años que le fue a pedir un postre a su mamá y le dijo a su mamá mamá dame un postre y la mamá le dice no hay postre córrete córrete y él ve después que la mamá era el postre del hermano para el hermano se había postre y él se quedó con eso en su memoria de su corazón emotiva y en una jornada estoy orando que el Señor me empieza a mostrar eso a través de la palabra de conocimiento yo empiezo a ver a ese niño de diez años que le va a pedir un postre al hermano y la mamá dice no hay postre y al momento él ve que le da el postre al hermano ¿cómo se llama eso? preferitivo ¿cuántos de ustedes se han criado con con la concepción en la mente que el mamá quiere más a tu hermano quiere más a tu hermana quiere más a los hijos de tu hermana a los hijos de tu hermano a ellos no invita a los jarabes hijos nunca pero eso se afectó cuando tenía diez años ocho años cinco años y cuando yo dije esa oración Señor aquí me está mostrando esto un hombre de cincuenta años porque estoy bien curioso siempre agarra los que están atrás siempre eso que se sientan atrás el espíritu los toca y este hombre grita y dice mamá mamá ¿por qué lo hiciste mamá? y se puso a llorar no era ese hombre de cincuenta años era el niño de diez años el niño herido ese niño necesitaba lanzar el perdón ese niño necesitaba reclamarle a su mamá ¿por qué? ¿por qué lo hiciste mamá? ¿por qué tenía preferencia por mi hermano? ¿por qué en mí me rechazabas? yo quisiera invitarte a hacer un momentito de oración porque me va muéstrame Señor tus caminos hacia tu senda pueda encontrar muéstrame Señor, restame tus caminos, a las piernas en la puerta y en la puerta. Señor, restame Señor tus caminos, a las piernas en la puerta y en la puerta y en la puerta. Señor, restame Señor tus caminos, a las piernas en la puerta. A las piernas en la puerta y en la puerta y en la puerta. A las piernas en la puerta y en la puerta. A las piernas en la puerta y en la puerta. A las piernas en la puerta y en la puerta. A las piernas en la puerta. A las piernas en la puerta. A las piernas en la puerta.